Diputados, miembros de la mesa directiva, compañeros diputados, igualmente como en su momento lo hicimos, nos sumamos a esta iniciativa la fracción del Partido Verde, debido a que es una necesidad y una realidad en la que muchos de nuestros jóvenes, sobre todo, han caído en este tipo de situaciones, que muchas de las ocasiones derivan en suicidios, que muchas de las ocasiones llegan a tener consecuencias catastróficas dentro de los hogares y que seguramente estamos convencidos todos de que puede llegar a ser una buena medida para evitar este tipo de acciones. Igualmente voy a proponer, junto con mis compañeros de la fracción que lo estaremos proponiendo en comisiones, el que se incluya igualmente, además del tema de las imágenes de las personas vivas, que se incluya también a los fallecidos, a los cadáveres, en los que hoy en día estamos acostumbrados a que con las tecnologías, a los minutos de que pase un accidente o alguna situación delicada en la que se ve víctima o resulta víctima una persona. Las imágenes están por todas las redes sociales y en todos los teléfonos y al alcance de todos. En el Partido Verde nosotros consideramos que el respeto de la honorabilidad de la persona fallecida, que además es una obligación del Estado, obliga a este a asegurar que las imágenes de los difuntos no sean exhibidas en forma presencial o públicamente por medios digitales o medios de comunicación, de manera denigrante o que ofenda con fotos, videos o detalles del cadáver o sus partes que motivan el repudio y la repugnancia pública. Las imágenes nosotros creemos que solamente deben de usarse para fines de investigación y que estas sirvan para cuadriubar con la resolución de la misma. Con esto la fracción del Partido Verde busca el respeto y la honra de las personas que contemplan la misma ley. El respeto al cadáver por ser los restos inanimados de una persona y la honra y el respeto de quien en vida fue padre, madre, hijo o hija y que merece mantener su dignidad perenne. Muchas gracias compañeros. Es cuanto.